Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como conectar audífonos bluetooth en mi Nintendo Switch, marcas compatibles, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. Entre las especulaciones, los historiadores y las hipótesis encontramos un rey que le encantaba comer arándanos y regaliz, el cual probablemente tenía un diente en mal estado y por estas razones se le definió el apodo de diente azul. De estas historias abundan versiones, negaciones y afirmaciones. De una u otra manera, el apodo de este rey fue inspiración para el ingeniero fabricante de procesadores de Intel, el cual propuso y estableció hasta el día de hoy el nombre de diente azul a la tecnología que todos conocemos. En otras palabras, así nació el bluetooth. Este describe una tecnología de red desarrollada como estándar industrial de conexiones inalámbricas. La misma sirve para la transferencia de voz y datos punto a punto y figura como la solución directa a la maraña de cables. Y hoy en día la podemos encontrar en cada dispositivo inteligente, tal como es el caso de la Nintendo Switch. Hoy descubriremos cómo conectar audífonos bluetooth a mi Nintendo Switch. La necesidad de personalización para todos nuestros dispositivos es algo inevitable, por lo tanto, adaptar nuestro Nintendo Switch es requerido de acuerdo a nuestras exigencias y comodidades. Por eso, hace presencia el uso de auriculares con bluetooth. Comenzaremos por nombrar cuáles son los auriculares compatibles y los más recomendados por descubre cómo hacerlo. Entre ellos, podemos encontrar los Xiaomi Redmi ArcDots y los HTC True Wireless. Además, es importante tener presente que debemos actualizar nuestro Nintendo Switch a la versión más reciente. Hecho esto, vamos a dirigirnos a configuración de la consola y al hacer scroll hasta encontrar audio a través de bluetooth, vamos a pinchar en añadir dispositivo. Luego encendemos nuestro dispositivo y en este caso nos referimos a nuestros auriculares y los colocamos en modo búsqueda. Al realizar la búsqueda, en pantalla se nos mostrará nuestro dispositivo para que podamos elegirlo. Esperamos a que se establezca la conexión y ya, estará conectado exitosamente nuestros audífonos bluetooth a nuestro Nintendo Switch. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte del nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.